Yuris, Manile Desma con Depeta Sound, aquí la Deri Dancehall Crew de Bilbao. Un saludito muy especial para esas dancers, hay actitud dancehall class colectivo. Yuris, estas palagiales que les gusta el dancehall, las que lo saben mover, las que lo saben bailar, muchas no se enteran, les tienen que apoyar, el papel de las dancers es fundamental. Daggering, puro tiempo y frote, ya lo saben, es el daggering, él se lo critica porque no le gusta el daggering, el otro con su chica siempre está bailando el daggering, 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 well. You know this, actitud dancehall colectivo, ay, ellos darle duro, vienen al baile, clickity, 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 boom.